Cine Latino presenta, en exclusiva, al Rey de la Bachata, Romeo Santos. Como millones de fans han deseado verlo en total intimidad. Conoce al hombre. En este parque, que debe ser mi primera novia. Al padre. Yo no quiero que mi hijo me vea a mí como solamente un padre, sino su amigo. Al hijo. Mi padre y mi madre siempre me dieron que nunca usara droga. Y al amigo detrás del Rey de la Bachata. El único lugar donde yo me siento un Rey es en un escenario. Lo importante es que él triunfó a base de sacrificios, de esfuerzo y perseverancia. Romeo Santos, el Rey. Domingo 7 de abril, a las 7.30 pm, 4.30 Pacífico. Por Cine Latino. ¡Coño! ¡Gracias!